Amigos de la Fuerza Aérea, hoy en Sobrevolo al Día, les daremos a conocer la evacuación aeromédica realizada por nuestro personal en los aviones de nuestra institución. La Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó la evacuación aeromédica de un paciente de 29 años de edad desde la ciudad de Guayaquil hasta Quito, cuyo cuadro clínico fue fracturas varias en su pierna derecha. Durante este traslado, el paciente recibió la atención oportuna de médicos de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Salud, quienes asistieron al paciente durante el traslado. Nuestro personal mantiene su mística de servicio y realiza de manera frecuente este tipo de misiones en los equipos de vuelo en apoyo a la sociedad y en coordinación con organismos de salud y seguridad, llegando a lugares alejados donde no hay disponibilidad de servicios médicos especializados. Es así como la Fuerza Aérea cumple con su misión institucional, haciendo honor a uno de sus lemas para que otros puedan venir. Les esperamos en la próxima edición de Sobrevuelo al día.